Estos son los 120 segundos del gato de esta importantísima victoria del Cuadro América de Cali de visitante en un juego aplazado frente al cuadro atlético Bucaramanga. Marlon Torres, Marlon Torres, con ese liderazgo, con eso cree que tiene un zaguero central y Guimarães estructurando en cada partido el juego del cuadro americano. En cada una de sus líneas, definiendo jugadores que son vitales para la columna que siempre le gusta a este técnico ya campeón con el cuadro América de Cali. Bien, la primera parte con Marlon que lo deja ganando 1-0. En el segundo tiempo, hace unos cambios, América comienza a sostener, a replegar, los campos no le funcionaron, la salida de Portilla deparató un poco esa zona de volante porque Pino a cabalidad no pudo cumplir lo que le quería entregar el profesor Guimarães. Ingresó Daniel Hernández con Deiner Quiñones para sostener la pelota y tampoco la pudieron sostener. Se le fue encima a Bucaramanga, pero dentro de esa encima, creo que una o dos posibilidades estuvo el cuadro bombangués para poder llegar a la igualdad, una de ellas de Dairon. De resto, América, replegándose demasiado, sobre todo en la segunda parte, sostuvo el juego hasta que llega de nuevo Barlon Torres para Sierra, Sierra que es el goleador de la América. Sierra, que no le sirvió a otros técnicos, sigue siendo un referente de primer nivel de la América. Y América ahora se acomoda en zona de pelea. Todavía hay un partido frente al Deportivo Pereira, viene el Clásico que va a estar para chuparse los dedos, para morderse los dientes, para morderse la lengua, para la América y para el Cali por la necesidad. América de continuar ganando en su estadio, de seguir sumando puntos, y el Deportivo Cali dio una necesidad impresionante para lo de hoy. Demuestra que Guimarães, con poco, que era lo que decía el señor Osorio, está haciendo mucho. O creo que Osorio no pudo hacer lo que Guimarães ha hecho con este plantel. No solamente se necesita trabajo táctico, estratégico, sino también llenar de confianza una nómina titular. Sin embargo, América hoy no fue con varios titulares. Pero cuando se llena de confianza una nómina titular, los equipos comienzan a responder cómo ha respondido este América. Bueno, le quiero recordar a los que me han preguntado que comiencen para ponerle el logo en este video, que me escriban y les digo cómo aparece su publicidad en mis videos, en los 120 segundos del gato. Bien, pues el cuadro América de Cali acaba de ganar. Y es rico, es rico ver un plantel por el cual no se ha dado un peso. Por eso, ahora, callándonos la boca, creciendo cada día más y lograr un triunfo es importante. Dale, repite y comparte. Felicidades.